...desportiva, continuamos con la actual edición. Gracias Roberto. Luego de varios años de ausencia, el cantautor español Enrique Iglesias deleitó a su fanificada boricua con un dinámico concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Enrique hizo un recorrido por sus grandes éxitos y presentó algunas de las canciones de su nueva producción discográfica, Euphoria. La multitud que llenó a capacidad del Coliseo, cantó y bailó a ritmos de temas como Bailamos, I Like It, junto al artista cubano Pitbull y su más reciente éxito No Me Digas Que No, junto al dúo de la historia Wisin y Yandé. No me digas que no, no me digas que no. Para finalizarle tenemos los números ganadores de la lotería electrónica en el Pega 2. La combinación agraciada fue 5-5 en el Pega 3.